La tierra de talento es tierra de ópera. Dice nuestro siguiente concursante, nuestro siguiente participante, que cuando no está cantando ópera es porque está escuchando ópera. Esto a mí me ha encantado, pero sobre todo también me ha gustado mucho saber que igual usted no es consciente de ello, igual no se ha cruzado con él por los pasillos, pero él promete que han compartido coro, que han compartido juventud y que han compartido incluso algún enreo por ahí. Viene de Vélez Málaga y a ver si te suena, Manolo Cerezos. Viene de Vélez Málaga y a ver si te suena, Manolo Cerezos. Viene de Vélez Málaga y a ver si te suena, Manolo Cerezos. Viene de Vélez Málaga y a ver si te suena, Manolo Cerezos. Viene de Vélez Málaga, de Vélez Málaga y a ver si te suena, Manolo Cerezos. Viene de Vélez Málaga y a ver si te suena, Manolo Cerezos. Viene de Vélez Málaga y a ver si te suena, Manolo Cerezos. Manolo Cerezos. Manolo Cerezos. Manolo Cerezos. Manolo Cerezos. Manolo Cerezos.